Respóndeme una pregunta, ¿qué te define a ti como cubano? ¿Una bandera o un himno? Es que es un conjunto de cosas. No, 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 respóndeme. A mí, a mí. No, 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 yo soy Seño Seón. Yo nací en el Moro Mantilla, en el barrio en Moro Mantilla. A mí no me define. La bandera es de mi país, el himno es de mi país. Pero a mí mi cubanía no me la define una bandera, es un himno. Eso que me estás diciendo. ¿Tú me entiendes? A mí, no, no, a mí, a mí, a mí. A mí lo que me define mi cubanía es donde yo nací, yo nací en Cuba. Eso es cubanía. Porque te digo una cosa, te digo una cosa. Antes que llegaran los españoles, vivían los aborines y eran cubanos igual a ser. Permiso, ay, caballero, permiso antargar la palabra a profe Julien. Una pregunta de Yunek Caballero. Yunek, ¿qué posición tú te ves ahora mismo jugando en Colombia? Mira, mi hermano, yo voy a jugar primera base. Primera base. ¿Me entiendes? Yo, al final de la jornada, para mí es un orgullo darle la oportunidad a las figuras jóvenes. ¿Me entiendes? Porque, de verdad, ellos son los que vienen atrás de todos nosotros. Yo no quisiera troncharle, tú sabes, la carrera a ningún muchacho. Estos muchachos tienen que ver, se tienen que jugar internacionalmente. Y yo, los que los voy a ayudar, para mí no es, el objetivo mío no es jugar todos los días, sino apoyar a todas estas figuras jóvenes. Apoyar las figuras jóvenes. Darles un buen consejo, que salgan. Yo quiero jugar, pero si yo tengo que estar en la banca, yo voy a jugar en la banca. Igual, igual. ¿Me entiendes? Porque para mí es muy importante hacerles, representar esto. Esto, esto. Es muy importante representar. Mientras que sea bien hecho, no representar lo mal hecho, bien hecho. Ya con esto, yo me veo, tú sabes, yo no te estoy diciendo que yo estoy en la verdadera forma deportiva, porque ni Gurriel, ni Soler, ni Chas, más nadie, está en el mejor momento de su carrera. ¿Por qué? Porque en enero es un momento donde todos los peloteros salen a estrecharse, a entrenar. En febrero, aún así, todavía los peloteros no están ready. En marzo, que empezó el sprint train, es que se están poniendo ready. Y en abril, unos tardan y otros se van más temprano. Entonces, todo esto ha sido un evento, como dice, privado, pero los jugadores no están en la última condición. Aquí cualquiera se puede lesionar. Eso no es mentira. ¿Me entiendes? Porque esto está rápido. Y esto es algo que los piches ni tan siquiera pueden estar tirando bullpen en estos momentos, ni nada por el estilo. Pero el único equipo que tenga una desventaja somos nosotros prácticamente, porque todos los equipos están jugando. Y eso hay que tenerlo claro. Porque Japón está jugando, Colombia está jugando, Corea del Sur está jugando. Entonces, nosotros tenemos experiencias, grandes lías, lías menores, esto. Pero hay que estar claro, la pelota es redonda y viene en Cajacuaray. Nosotros tenemos que saber jugar pelotas. Entonces, no tenemos la expectativa, porque todos nosotros tenemos un nombre, somos profesionales. Pero tenemos que también dedicarle juegos, que esto no va a ser un rol en el batazo, que hay que jugar con mucha experiencia en estos momentos. Porque Japón, los juegos en Japón son unos juegos que son apretados, porque ahí depende el picheo. Porque los japoneses son de picheo. Entonces, el coreano no es tanto picheo, si no se patean. Pero tú no has visto, en el equipo de Colombia no hay un escauteo, no hay esto, no hay lo otro. Y todas esas cosas, antes de un torneo, uno tiene siempre que escautar los equipos contrarios. Porque eso pasa en todos los eventos. Aún así, ni tan siquiera, nosotros sabemos quiénes son. Sí, nosotros estamos diciendo que es Japón, pero Japón puede ser un equipo de Japón que ande por ahí. Colombia es otro equipo que ande por ahí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Estás representando el país, pero tú realmente no están todos los peloteros. Los peloteros. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé quién es el piche que viene de Japón. Yo no sé quién es, pero sin embargo, en Grandes Lías yo sabía quién era el piche que venía. Cómo rotaba la bola. ¿Por qué? Porque nosotros nos preparamos para eso. Hay un video, hay esto, hay... Cauteo. Cauteo. Entonces, claro, ellos tampoco van a... Ellos no vienen ciegos quiénes somos nosotros, pero nosotros tenemos un picheo reconocido. Por lo menos Junius Kimáe, a Miranda, pero ellos saben quiénes son porque hay videos de eso. Pero nosotros ni tan siquiera tenemos videos de los de ellos. ¿Ves? Ya. Entonces, atrás de un juego de pelotas, que tú te pones un traje pelotero, hay muchas cosas, mi hermano. No solamente es entrar al terreno y ya. La preparación mental y física y cautelar y saber quién es el contrario es lo número uno fundamentalmente. ¿Me entiendes? Porque sí, nosotros somos una eminencia jugando los cubanos, pero nosotros estamos muy faltas de información, mi hermano. Muy faltas de información. Ya, ya. Bueno, ahí leo la palabra al profe Julek para que se despale. Espero que esto se haya, se hayan aclarado todas sus dudas y sus preocupaciones, porque yo tengo la fe. Tengo la fe de que mientras Juniel Escobar esté en el equipo, la persona, cuando tú las miras al rostro, como él dijo, cuando tú le miras al rostro, tú sabes por dónde viene la persona. Y por lo menos yo tengo la fe de que estando Juniel Escobar ahí, que se me escapó un día un jueguito por allá por Hawái grande que no le levanté la mano. Te la dejé pasar. Estando Juniel Escobar ahí, yo pienso que hay que tener confianza en ese equipo. Porque Juniel Escobar es una persona frontal y si le tiene que decir cuatro cosas a alguien, se la va a decir. Es lo que pienso yo. Sí, sí, esto no va a pasar, Héctor. Y entonces es una garantía tener a una persona como Juniel Escobar con su trayectoria como atleta y su trayectoria política también en ese equipo que va al que está flojo de pie, se lo va a poner duro, lo va a poner a hacer muchas planchas, mucho abdominal ahí, muchas piernas. Se van a fortalecer esos músculos políticamente, no va a haber flojera ahí, es lo que pienso yo, y mientras Juniel Escobar esté ahí, va a ser una garantía. Mira, aquí solamente no hay un escobar, escúchame, mamá, mira, aquí yo siempre he tratado de poner a todos los jugadores alante de mí, porque nosotros tenemos un Libán Hernández, por ejemplo, que me hubiera querido Gustavo Belay, viene Josariel Contreras, está, ¿cómo se llama, el que se incorporó hoy, Bárbaro Barbey? Un trabajo, un trabajo. Hay mucha gente que está llegando, entonces, aquí hay cosas como yo le preguntaba a Bárbaro Barbey hoy, ¿dónde está Luis Tián? ¿Verdad? Porque para mí es muy importante que todos esos peloteros que sepan el significado de este equipo, porque yo sé el significado de este equipo porque yo fui uno de los pilares fundamentales en un tiempo que yo vivía aquí en el 2004, y cuando no había peloteros profesionales prácticamente aquí, había muy pocos jugadores en Grandes Lías. Y entonces, nosotros teníamos ansia de que vinieran muchos más, Ricky and Billy que vino y estaba el 6, estaba el otro, estaba el otro, estaba el otro, pero éramos 4 o 5 jugadores de posición, todos los demás eran pitchos, entonces ni tan siquiera podíamos hacer un equipo como para competir en un evento internacional, un clásico mundial. ¿Ven? Ahora tenemos mucha experiencia, y un granito de Contreras, un granito mío, un granito de Duque, un granito de Iván, un granito de Doño, un granito de esto. Creo que nosotros podemos hacer una piedra grande.